Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hablar sobre una serie de vídeos que grabé en un parque para perros en una sesión y principalmente la función es un poquito repasar conceptos, sobre todo que ayuden al dueño y también que puedan ser útiles pues para aquellas personas que quieran simplemente aprender sobre comportamiento carino o sobre algunos problemas que en este caso se tratarán más de perros que son especialmente ansiosos a nivel social y un poquito cómo ir gestionando ese tipo de situaciones pues para que digamos que nos sigan evolucionando hacia algo negativo. Vamos a ello. Bueno este es el primer vídeo y un poquito voy a ir comentando el contexto, es un perro que en un principio cuando sale sale muy muy excitado, tiene algunos problemas con algunos perros y pues aquí por ejemplo vemos que tiene una cicatriz de que un día que le atacó por lo que se ve un husky y le hizo una herida en la cabeza. Entonces en un principio aquí lo que voy a ir un poquito a partir de lo que he ido viendo que el perro se pone muy nervioso, aquí voy a irle llevando a un sesgo positivo porque por lo que se ve en estas situaciones se pone muy impulsivo y muy nervioso y luego ya veremos cómo estalla en alguna circunstancia o como algunas situaciones se pueden convertir en potencialmente peligrosas. Pese aquí cuando la acaricio así lo que hago es que le intento comunicar que todo va bien y vemos cómo abre la boca que es una señal de relajación, es como una sonrisa canina. Vemos aquí que ha aparecido el perro, se ha puesto un poquito más tenso, entonces vemos cómo ha cerrado la boca rápidamente a partir de que ha visto al otro perro. Entonces ahí podemos ver un poquito esos cambios a nivel fisiológicos, cómo repercuten en ciertos matices del comportamiento. Aquí vemos cómo las caricias le ponen contentillo y se queda con la boca entreabierta y aquí cuando se empieza a acercar ya el perrillo pues entra un poquito, se pone un poquito más vigilante, ve que el perrillo está a sus asuntos y ya pues simplemente le tolera bien viendo que no quiere nada con él. Aquí el perrillo pues debe ser que quiere que quiere entrar al parque para perros pero como lo que quiero precisamente es crear una situación donde el perro se exponga a perros sin que acabe mal la cosa, pues lo único que voy a hacer es una exposición controlada a los perros que vayan viniendo. Por ahora no hay ningún perro pero luego veremos cómo al cabo de un rato pues se empieza a llenar esto de perros. Entonces aquí se trata un poco de crear una desensibilización o una habituación a estos lugares donde el perro pues se pone excesivamente excitado. Ahora veremos cómo se ponen con algunos perros. Por ejemplo una cosa que le pone más nervioso es cuando ve a un perro moviéndose rápido sobre todo con pelotas o cosas de este tipo que también se altera mucho. Aquí vemos como él al percibir la comunicación no hostil del otro perro como él baja enseguida y aquí pues precisamente lo que quiero es llevar al perro a que sea perro, a que sincronice con el entorno, a que entre uno en un estado de pues eso de entender que su entorno no es un lugar donde andar peleando. Aquí lo que he hecho también es abrir espacio. Aquí veo que el perro se está sobre excitando por el movimiento tan intenso de la cola. El otro lo percibe y se congela. Vemos cómo prefiere no acercarse o disquea un poquito al aire. Aquí parece que muestra un poco de curiosidad y cuando lo ve excesivamente sobre excitado. Aquí se queda un poquito congelado como diciendo no tengo yo muy claro si acercarme ahí. Entonces permanece ahí más precavidamente. Y ahí tiene una pequeña conducta de desplazamiento por este pico de tensión. De ver al otro perro mirándole así intensamente. Ahí vemos cómo se rasca y se va. Entonces ahora pues para que su nivel de tensión social baje simplemente le dejo que vaya viendo al otro perrito. Vale, pero evitando aquí por ejemplo que se cree en una situación de conflicto. Entonces abro espacio para que el perro pueda fluir hacia adentro sin que se produzca fricción entre ellos. Hoy vemos toda esa tensión como el perro tiene el impulso de lanzarse hacia los perros. Aquí probablemente como este perro es probable que tenga algún tipo de mezcla de pitbull. Pues que es muy intenso. Y aquí pues eso. Como vemos también mucho en muchos pitbull. Se pone muy intenso. Se sobrecita mucho. Pero al no percibir una respuesta del otro perro o al ver que el otro está a sus asuntos, el perro tiende más a bajar. Cuando hablamos de bajar o subir siempre hablamos de lo que es el aerosal o la tensión interna. Aquí vemos cómo el perro sigue sobreexcitado con este movimiento tan rápido de la cola. Aquí toda esta tensión, todo este movimiento pues parece que le está sobreexcitando. Vale, aquí como veo que está subiendo demasiado lo que hago es le desproyecto. Para evitar que cuando se acerquen demasiado los perros corriendo pues el perro no no estalle. No se ponga demasiado sobreexcitado y empiece a ladrarles al otro lado. Y aquí lo que hago es para que baje le llevo a una actividad. Vamos a decir que le genere una necesidad de centrarse en otra cosa. En este caso le obligó a saltar la valla como podría estar utilizando el entorno para cualquier otra cosa. Entonces el hecho de que estemos aquí saltando la valla pues obliga al perro a estar a otras cosas. Y eso hace que rápidamente como vemos desfocalice de esto que le estaba causando tanta tensión que era ver a los perros corriendo. Entonces como en este caso el tema se centra más en la ansiedad social del perro. En que es un perro que tiene mucha ansiedad social. Lo que quiero precisamente es evitar eso. El que el perro permanezca en esos estados de tensión social. Y por eso sigo por aquí por la zona dejando que lo vea. Pero creando la distancia suficiente como para que el perro no tenga demasiada sobreexcitación a partir de esos estímulos. Por eso aquí es muy importante el trabajar la desfocalización del perro cuando empieza a alterarse demasiado. Y por otro lado ser conscientes constantemente de las distancias que hay entre el estímulo que excita al perro y el perro. O sea que esa distancia constantemente hay que irla calculando. Pues aquí vemos que el perro pues está un poquito excitadillo. Está más o menos relajado pero algo excitado. Porque le vemos también muy hipervigilante. La boca la lleva un poquito más entreabierta en ciertos momentos. Que podría estar cuando ya empieza a abrirse más. Puede ser que esté expresando un inicio de respuesta al estrés. Más que nada porque cuando el animal empieza a estresarse pues el metabolismo se eleva. Y esto implica más temperatura que se va a disipar también por la boca. Aquí vienen los... Cuando un perro está bastante estresado o empieza a estresarse. O está algo estresado. Tiene a mostrar la boca abierta. Vale, yo me empiezo a alejar porque veo que se acerca un husky. Porque el dueño ya me ha dicho que tiene problemas con los huskies. Y entonces pues yo para evitar el problema pues simplemente me voy alejando. Vemos aquí que se va acercando. Pero el problema que yo veo es que se está acercando lo suficiente. Como para que va a sobrepasar el umbral. Entonces aquí ya no le doy comida. Porque el problema es que aquí lo que estoy haciendo es que le pido un sentado. Vale, voy a reforzar el sentado. Y mientras me estoy sacando el bote de comida. Pues veo a la vez que se está acercando demasiado. Entonces creo que es más importante sacar al perro de aquí. Antes de darle la comida. Porque la comida en este caso no va a servir para nada. Venga. Aquí de algún modo pues me veo limitado por el tema del espacio. Y entonces tengo que sacar al perro lo antes posible. Aquí como pues eso, tengo la comida en una mano, la cámara en otra. Pero lo idóneo es eso. Coger la correa más en corto. También aquí es que estoy explicando mientras está sucediendo esto. Cómo sacar al perro aquí. Intento que quitarle. Vamos. Ven por aquí. Vemos como aquí al darme más vuelta la correa. Vemos como ya puedo dirigir más al perro. Y aquí ya le desfocalizo. Entonces aquí lo importante que es cómo trabajamos los cambios de dirección sin que haya lucha. ¿Vale? Aquí lo que hago es cambio, cambio, cambio para hacer que el perro sincronice en mí. Entonces primero lo que he hecho es creo distancia. O sea, le doy la distancia suficiente como para que tolere al perro. Le saco de la situación de conflicto, le desfocalizo por medio de la parte física porque la cognitiva ya no la tengo porque el perro está totalmente fuera de sí. Y una vez que primero le da distancia, luego desfocalizo al perro. Entonces aquí a una distancia de seguridad podemos trabajar diferentes cosas para que el perro esté conectado a mí. Mientras está viendo que el husky está aquí y no pasa nada. Pero lo que no puedo hacer es llevar al perro a este estado teniendo al husky demasiado cerca cuando el perro no está preparado para estar demasiado cerca del husky. Entonces esto hubiese sido mucho más rápido si yo hubiese tenido las manos libres. Entonces ni tenía una porque la tenía con comida en esta mano. Y en la otra pues tampoco podía utilizarla porque tenía la cámara. Entonces estaba un poco limitado en ese aspecto. Mientras saco al perro, por eso al final tengo que tirar de él en esta situación. Porque no me queda más remedio porque no logro coger el control del perro. Porque además el arnés, que es otra cosa importante también, va bastante flojito. Y cuando el arnés baila tanto pues es muy difícil controlar al perro. Entonces aquí lo suyo es eso. Que esté el arnés en la posición delantera para poder girar al perro. En casos como este, donde la cosa se pone fea. Y por otro lado necesitamos que esté ajustado. Porque puede ocurrir que el perro en mitad de una situación como esta se pueda llegar a sacar el arnés. Y en ese caso pues tendríamos a un perro mucho más peligroso. Porque ya no tendría ni collar, ni arnés, ni nada donde agarrarle. Entonces pues tendríamos un perro que podría estar atacando sin ningún tipo de control físico. Toma, ponle el arnés. Es que lo está muy suelto. vale entonces aquí ya vemos como ya se ha desfocalizado mucho más sigo paseando para no demostrarle que estamos en huida sino que simplemente estamos paseando por la zona aquí veo que otra vez me hace un poquito el inicio de volver a proyectarse y de nuevo antes de que empiece a ocurrir el problema y obligó a sincronizar con mi paso entonces en este caso realmente se trata de eso de tienes que sincronizar conmigo y una vez que sincronizar conmigo te pruebo en este caso le testeo por medio de la obediencia esto me está diciendo que ya emocionalmente está suficientemente bien porque es capaz de escucharme y reaccionar ante la orden que le estoy pidiendo es entonces aquí no evito en un principio que pueda llegar a mirar al estímulo sino que si veo que cuando mira el estímulo se sobrecarga demasiado es donde yo rompo ese foco para que no se siga tensando si tu perro tiene problemas de comportamiento puedes concertar cita previa en el correo etología canina eduardo roja rodríguez arroba gmail punto com a 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 Gracias por ver el video.